Desde que nosotros comenzamos el mandato en este ayuntamiento, una de las preocupaciones máximas que hemos tenido ha sido la defensa del derecho humano a una vivienda digna. Y entendemos que una vivienda es digna cuando reúne las condiciones para que uno pueda vivir con dignidad, como es el tener agua y el tener suministro energético. El suministro energético es un monopolio de diferentes empresas y legislativamente no hay una regulación tal que permita que este derecho sea efectivo. Pero como nosotros no nos conformamos y queremos trabajar para llegar al máximo de las posibilidades para que la gente pueda disponer de este derecho, Servicios Sociales, junto con Infraestructura y Medio Ambiente, organizó el pasado mes de febrero unas jornadas por el derecho humano a la energía, donde estuvimos viendo diferentes experiencias municipales que ahondaran sobre qué se podía hacer frente a esto, donde nos pudiéramos formar y donde pudiéramos establecer alianzas con otros colectivos, con otros ayuntamientos y con otros sectores para poder trabajar entre todos por este derecho. Y una de las conclusiones que se sacaron de estas jornadas es que era necesario constituir en Córdoba una mesa por la energía donde estuviera el Ayuntamiento de Córdoba y los colectivos que están trabajando por este derecho. Considerábamos que el área municipal que debía liderar esta iniciativa era el área de Infraestructura y Medio Ambiente. Y, bueno, pues este tema es algo que tiene que ser abordado desde múltiples áreas y, bueno, pues a raíz de esto se constituyó esta mesa presidida y convocada por este área y, bueno, pues ahora Amparo nos va a contar el resultado de esta primera reunión. Gracias, Rafa. Bueno, pues allí estuvimos tanto la Delegación de Medio Ambiente, Infraestructuras y también la Delegación de Servicios Sociales, un poco para dar voz también, bueno, también nos acompañaban los colectivos de estos desahucios, la Plataforma de Aire Limpio, Ecologistas en Acción y me dejo a la Federación Alzahara, como una primera lista de gente que puede participar en esa mesa. Justamente una de las conclusiones que sacamos del primer encuentro, que fue el pasado 15 de septiembre, fue que la abríamos también a otros colectivos, como por ejemplo se nos ocurría en ese momento Córdoba Solidaria, sin ir más lejos, como otro de los agentes que puede estar trabajando también en este ámbito. Sin duda, el listado puede ser mucho más amplio, pero empezamos a trabajar con lo que teníamos sobre la mesa y sacamos ya de esa primera reunión muchísimas conclusiones y muchísimas líneas de trabajo. Entendimos, por ejemplo, que podría ser muy importante hacer una campaña de sensibilización en los colegios y pensamos que podíamos empezar a trabajar en dos de los colegios cordobeses para dar un poco de seguimiento y que sirva como experiencia piloto, también porque creemos que los niños y las niñas son unos agentes multiplicadores tremendos en sus casas con sus padres y con sus familias, y que todo lo que aprenden son como verdaderas esponjas, lo llevan también a su casa y hacen también que sus padres y sus madres aprendan a su vez. Por otro lado, tomamos el testigo desde el Centro de Educación Ambiental y vamos a proponer unas jornadas que tengan que ver con la eficiencia energética. También creímos que teníamos que empezar a estudiar, a empezar a poner las bases y a conocer lo que se está haciendo en otros ayuntamientos con respecto a los gestores energéticos. Y ya hemos dado un primer paso de una primera reunión que mantendremos este viernes con Pablo Cotarello. Por otro lado, consultar también qué posibilidades tenemos de sacar un contrato de suministro eléctrico, un pliego de suministro eléctrico en el que se contemple de manera fehaciente las energías renovables. Y bueno, eso fue, ya digo, en un par de horas de trabajo y esas serán las líneas en las que trabajemos próximamente. Por supuesto, seguro que salen otras muchas y entendemos que de la mesa van a salir muchas conclusiones y mucho trabajo. Entendiendo también que ese carácter participativo en el que las delegaciones que estábamos allí representadas, lo que estamos haciendo es escuchar la voz de la calle para traerla al ayuntamiento.